El reto creativo Blue BBVA de la Isla de la Palma consiste en la elaboración de un stop motion. Un stop motion es una técnica de animación en la que se utilizan secuencias de imágenes para contar una historia. Para ello, los chicos del taller de artes plásticas han desarrollado esa historia, han elegido los materiales que querían utilizar y los han elaborado. Bueno, y ahora entre todos lo que estamos haciendo es llevar a cabo la narración de esa historia a través de fotografías. Para ello también nos está apoyando el taller de PIDI, haciendo esos fotogramas. Hemos representado a una persona que no estaba tratando bien en el medio ambiente, tirando basura, y como a través del ejemplo que da un superrutero, esta persona consigue cuidar la naturaleza. Lo que más me ha gustado es como hemos conseguido representar lo que hacemos nosotros el día a día, las colaboraciones que hacemos. Y también, pues como todos, con el trabajo en equipo hemos conseguido desarrollar la idea.